bienvenidos a lente loco bienvenidos amigos gracias por estar nuevamente con nosotros o dalis encantada ya tú sabes de lo que te voy a preguntar tú hablas español y hablas inglés y hablas ruso estoy aprendiendo está bien entonces habla japonés japonés no japonés no tú hablas japonés bueno yo hablo hola ali tú estuvo muy bien todo el mundo habla japonés intenta intenta tú dime algo japonés es sencillo te bañé te bañé no 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 fue increíble mira una palabra sencilla te la puedes bueno antes de pasar a la segunda parte de cupido queremos recordarle a nuestros amigos y nuestras amigas que si usted está enamorado de alguna persona si usted quiere declararse de esa persona lo único que tiene que hacer es pues nos llama nos llama en esta oficina y nosotros le llamamos las cámaras entonces se le declara y la relación puede funcionar no se preocupen porque no vemos la segunda parte de lo que yo voy a reír bienvenidos a lente loco bienvenidos amigos niños y niñas mamás y papás abuelitos abuelitas papi mamá y bienvenidos todos antes de comenzar el programa dalis tú cuando manejas o dalis que te harías y si ves un maniquí caminando por la acera queremos eso es imposible no pero el maniquí va acompañado de una persona pues no sé qué haría bueno el maniquí va completamente tremenda pareja para el sopatela se ve muy bien a lo mejor están enamorados y no lo sabemos sí sí se ve muy bien o dalis hablando de maniquí la siguiente broma tiene que ver con un maniquí otro maniquí tú nunca sufrí así un dolor de cabeza bien fuerte ahora vamos a pasar a la parte final de uno de los segmentos más comentados de lente loco y uno de los más exitosos es un clásico aquí es donde nos enteramos si la persona lo hace o no lo hace por cuanto lo hace aquí tengo tu dinero bienvenidos a lente loco bienvenidos amigos o dalis antes de que comencemos con las bromas del programa de hoy déjame decirte que estás te ves bella muchas gracias ayyyy pero lucirle mejor tú sabes por qué te lo dije por qué porque sabía que te ibas a mover y que sucede quieres aprender a bailar no de eso trata la primera broma el árbol que se mueve yo le puse un nombre el árbol bailador bueno más o menos mejor ustedes decidan que nombre ponerle a esta broma veamos voy el árbol viste cómo lo hicieron cremos había una persona adentro no en el árbol en el árbol cremos entonces cómo se movía el árbol bueno no sé por qué bueno está bien muy bien pues vamos a pasar a la siguiente broma vamos muy bien siéntate no se necesitan casi ven aquí no ven por qué vamos a ponernos cómodos ven vamos a hablar siéntate vamos a la broma vamos a hablar aquí de la siguiente broma pero galicia amigos vamos a hablar aquí de la siguiente broma gracias ese que viene a play que fue lo más que me gustó que fue la persona que hacía así demon yo no lo vi no pero como no lo viste yo no vi ningún robot ahí ay no es una broma hola galicia una pregunta tú no te vas a sentar durante todo el programa cremos no tengo ganas de sentarme pero sienta tú galicia no es una broma pero cuál es tu insistencia por cuánto lo hace que no me voy a sentar no que ahora viene por cuánto lo hace ah bueno vamos a ver vamos de regreso al lente loco y antes de pasar a la broma del taxista que se mete en tremendo problema vamos a explicar de qué trata el concurso que teníamos a dar el concurso del ente loco le vamos a poner una imagen de una personalidad y usted nos va a decir quién es ok vamos a verla vamos a verla bueno ya sabes quién es la personalidad mira dali casi casi lo tengo pero es que es que es que lo pusieron muy difícil pero ya lo debes saber antes que tú